Este ministro de pensiones y servicios financieros señaló que el seguro para constructores buscó otorgar un beneficio a los trabajadores de este sector, el cual lidera la actividad económica del país. La construcción, permíteme señalar, de que es una actividad económica que ha sido una de las más pujantes en el crecimiento económico del país. Está liderizando las actividades económicas dentro del país y concentra una fuerza laboral muy importante. Estamos hablando de alrededor de 546 mil personas, más de medio millón de trabajadores y trabajadoras que están en este rubro y pues este beneficio va a llegar a todos ellos. El reglamento básicamente lo que contempla es que este seguro tiene como elemento fundamental tres aspectos. Uno, coberturar al trabajador en lo que corresponde a gastos médicos y las cámaras me acompañan. Segundo, esto en el caso de gastos médicos hasta 7 mil bolivianos. Segundo, en el caso de incapacidad total permanente 70 mil bolivianos y en el caso de fallecimiento también 70 mil bolivianos. Señaló que el seguro tiene como elemento fundamental tres aspectos, la cobertura de gastos médicos, el caso de incapacidad total permanente y como tal la situación de muerte. El mismo debe ser renovado cada año de forma obligatoria. Es obligatorio en dos ámbitos. Primero, en el trabajador que tiene la obligación de comprar este seguro, no lo compra el contratante, no lo compra otra persona. No se tercializa, es directamente el trabajador que compra su seguro. Así es, porque esto está beneficiando al propio trabajador. Segundo, el empleador en este caso, el contratista, etcétera, lo que tiene que hacer es verificar de que el trabajador tenga este seguro. En caso de que no verifique esta situación, el contratista se hace cargo absolutamente de todos los gastos. Se hace responsable. Se hace responsable de todo, además de una sanción adicional por parte del Ministerio de Trabajo. Esto por no verificar, porque no estamos hablando de gastos por parte del contratante. Finalmente, señaló que el seguro beneficiará a más de medio millón de trabajadores y trabajadoras en el área de la construcción. ¡Gracias!